Listo dispositivo de seguridad para inicio de los Juegos Mundiales 2013 Policía revela detalles de captura de alias El Ronco Cientos de personas víctimas de la violencia fueron atendidas en el Coliseo de Ferias Comunidad de tablones goza de servicio de gas domiciliario Sindicato del Hospital San Vicente de Paúl dicen que se está trabajando normalmente El programa Familias en Acción convoca a Asamblea General en el Coliseo de Ferias Representante de la Fundación Huellas de Vida explicó lo que sucede con el caso de la señora que perdió a unos perros Árbol del Corregimiento de Guanamanal amenaza con caerse Corregimiento La Torre se queja por alto cobro en impuestos Palma seca aún sin agua potable Confandi ofrece auxilios para diplomados en la Universidad Pontificia Bolivariana La Marimba debutará en la Feria de Palmira Y en los deportes El Corregimiento Amai me arrasó con la medallería de los terceros Juegos Interveredales Por otro lado, un grupo femenino de lucha olímpica busca representar bien a Palmira en competencias nacionales El Poder del Corregimiento Amai me arrasó con la medalla de los terceros Juegos Interveredales CC por Antarctica Films Argentina